hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien nada más les hago este videito rapidísimo para animarles a hacer ejercicio en esta página tengo muchos vídeos de ejercicios que hago yo no soy profesional no soy experta pero hago la lucha ahorita estoy por hacer el ejercicio ahí está mi bocina está mi paraguas y mi pesa el paraguas lo utilizo para hacer el ejercicio que va así así que pues no necesitas cosas profesionales para empezar a hacer tu ejercicio así que anímate si tiene más pues ahí nos veremos y pues a darnos ánimos entre todas nos vemos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!